En el centro de noticias de Caracol, televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, edición del mediodía. 12 y 3 minutos, gracias por preferirnos para estar bien informados en Noticias Caracol. La alcaldesa electa de Bogotá, Claudia López, anunció en la ciudad, no serán construidas nuevas troncares de Transmilenio, durante su administración quedaría frenadas las obras en la carrera 60 y en la carrera séptima. Juan Carlos Mirac, ¿pero qué va a pasar con los precios adquiridos? Juan Carlos, adelante. Finalmente solicito que esta administración inicie nuevamente la licitación para mejorar la flota de buses de servicio público de la capital. Reabran esa licitación de renovación de flota del SITP, también de Transmilenio, incluyendo esas dos posibilidades, eléctrica y gas. La alcaldesa de Bogotá confirmó que adelantará reuniones con el presidente de la República y la ministra de Transporte para reorientar los recursos económicos que sirvan para la extensión del metro de la capital. Y sus primeras declaraciones como acandesia electa, Claudia López también aseguró la movilidad, la seguridad y la economía de los bogotanos son sus principales objetivos y confirmó que el cobro de impuesto predial será con Gerás, que hará su primer día en encargo. La primera decisión que tomará Claudia López este primero de enero, cuando asuma la alcaldía de Bogotá, será convocar a un Consejo de Seguridad, Justicia y Cultura. El 2 de enero empezaría en la localidad de Bosa y así será. El 3 de enero estaré en Kennedy. La alcaldesa electa le pidió a la administración de Enrique Peñalosa que no apruebe por decreto el plan de ordenamiento territorial y que por el contrario convoca a un segundo cabildo para discutirlo. Ayer Bogotá votó por tener una red de metro y que Transmilenio sea simplemente un complemento y alimentador por una agenda ambiental seria que reconozca el cambio climático, que proteja la estructura ecológica principal. Por su parte ratificó que el cobro del impuesto predial será congelado para el próximo año. No va a subir la tarifa, no hay cómo pagarla, vamos a reventar los bolsillos de esta ciudad. Y aseguró que se estudiarán las salsas en la tarifa de la CEO. Como la tarifa se paga por la cantidad y peso de la basura que se recoge y se deposita en el relleno de Doña Juana, está pasando en Bogotá que se pesa la misma basura dos o tres veces y eso es lo que termina encargándole la tarifa. La ETV no será vendida. La ETV seguirá siendo pública, la ETV no se vende, la ETV va a ser fortalecida, será la base de la ciudad inteligente. Por último le envió un mensaje a los estudiantes de la universidad distrital que han protestado durante los últimos meses por hechos de corrupción en la institución. El plan anticorrupción, el plan de fortalecimiento de esa universidad para que lo tengamos claro, lo elaboremos a lo largo de estos dos meses y lo podamos implementar desde el primero de enero. Adriana Córdoba, exveedora de Bogotá y Carmenza Saldías, exsecretaria de Planeación, harán parte del equipo de empalme de Claudia López. Y el hurto a personas, el consumo y venta de estupefacientes de moras en el sistema judicial son algunas de las líneas a trabajar en materia de seguridad para la alcaldesa electa Claudia López. La vía aumentará en la limpieza de fuerza de la policía. Jason verá con más detalles. Adelante, Jason. Jason, gracias. Y con el apoyo del gobierno, analistas y urbanistas también sobre los retos que tiene la alcaldesa en temas de salud, educación medio ambiente y a continuación les entregamos todos los detalles. En la educación, los principales factores por afrontar son Hay una demanda social por una educación más pertinente, por una educación de calidad y por una educación que esté comprometida con el mercado de trabajo. Entonces, a la alcaldesa en cuatro años no va a poder hacer una transformación de ese nivel pero sí puede sembrar las semillas para que tengamos una educación en la capital que se ajuste a las necesidades de las grandes ciudades. Sobre los retos que se aproximan por parte del medio ambiente aclara que el problema principal es la contaminación que se presenta. La contaminación de fuentes móviles, que eso requiere también, digamos, medidas en coordinación con la Secretaría de Salud. Ese es un reto muy importante. Para los analistas también es importante la relación que se establezca con el gobierno nacional. En otras cosas, Carlos Fernando Ganán asumirá la conconsejante de Bogotá así como lo anunció esta mañana en conversación con nuestro sistema informativo. En excandidato a la alcaldía anunció, se verá un perdón, la nueva candidata electa, Claudia López. Tras obtener un millón veintidós mil trescientos sesenta y dos votos, Carlos Fernando Galán Pachón anunció que asumirá la curul en el Consejo de Bogotá como le corresponde tras obtener el segundo lugar en las votaciones. Para defender esa visión de ciudad que nosotros planteamos, para vigilar que aquellos proyectos que necesita la ciudad se saquen adelante. Y los bogotanos también eligieron los cuarenta y cinco concejales del partido 2020-2023, varias caras no conocidas, en la política regional llegaron al camino distrital. Sergio Grandas, ¿cómo quedó conformada esta corporación? Sergio, gracias. ¿Y los votos? Sergio, gracias. Y eso también eligieron un nuevo alcalde con más de doce mil votos de diferencia. Juan Carlos Zandarriaga fue elegido alcalde del vecino municipio. ¿Cuánto obtuvo el total este candidato, Cristian León? Cristian, gracias. Y la Fiscaría General de la Nación entregó el balance general de las elecciones de ayer. Ocho mil ochocientos sesenta y nueve funcionales de la Fiscaría estuvieron a disposición de las elecciones en todo el país. Cuando regresemos a Noticias Caracol Primero de Noticias, les contaremos doce minutos a robar en el país, Edison. Bicicletas han sido hurtados este año en Bogotá, Oscar. En deportes, Muriel es el segundo operador de la liga italiana. Ya regresamos. Doce de día, veinticinco minutos al intentar ingresar de manera indebida a una sesión transmilenio. Una nueva víctima se trata de un adulto mayor que perdió en la estación Ciudad Jardín en el sur de la ciudad. Un fuerte estruendo sorprendió a usuarios que se encontraban en el interior de la estación de Transmilenio Ciudad Jardín, ubicada en la carrera décima con calle once sur. Yo estaba comprando, recargando la tarjeta cuando sentí el impacto, pero no sabíamos qué pasó. Y mientras tanto empezaron unas señoras a gritar. Un adulto mayor que al parecer se atravesó en la calzada exclusiva e intentó ingresar colándose a la estación por el primer vagón, fue atropellado por un bus que cubría la ruta B-18 Terminal. Según cifras de las autoridades, durante el año ocho personas han perdido la vida y otras quince han resultado heridas al intentar ingresar de manera indebida al sistema. Vean para el pasaje o regálame, vean que le den permiso pasarse por ahí, pero vean, todo lo que pasa por colarse es por dos mil pesos y eso no es el hecho. Haciendo un llamado a la ciudadanía es muy importante no arriesgar su vida por la evasión de un pago de un pasaje. Durante el año se han impuesto más de setenta y siete mil multas a personas que evaden el pago del pasaje, sanciones que en promedio tienen un costo superior a los doscientos mil pesos. Con armas blancas y armas de fuego fue intimidado un ciclista en el sector de la localidad de Kennedy. Los delincuentes lo atacaron y le quitaron su bicicleta de alta gama. Oscar Fagua los entrega más detalles. Oscar, adelante. 12.29 y regresamos con la información de tránsito y la movilidad con Edison Ruiz. Adelante Edison. Adelante Edison. Que por supuesto tiene una infracción que está contemplada dentro del Código Nacional de Tránsito. Con las imágenes a esta hora de la avenida Boyacá a la altura de la calle cincuenta y tres. Nosotros despedimos la información del tránsito y la movilidad. Edison, gracias por este informe. Solo el 20% de los ciudadanos logra cotizar el número necesarias para obtener una pensión. Expertos aseguran que Nacional tiene varios retos. 12.34 agregueses. Se revisaron elecciones presidenciales de dos países en Corozulia, Argentina. El mandatario Mauricio Macri fue derrotado. Y Uruguay decidirá quién es el próximo presidente en una segunda vuelta. Más noticias internacionales a continuación. 12.36. Ahora vamos ahora. Vamos ahora con la oferta de empleo. Una importante empresa en sector seguridad que requiere un técnico en carreras administrativas con experiencia mínima de un año en encargo de auxiliar de amacer amancenista. El aspirante debe ser, debe saber manejar un paquete en un nivel avanzado. Si usted está interesado en esta, puede ingresar a www.npreo.com y digitar en Corigo M10221. Luego se le diga 37 minutos. Radamel Franco García sigue lesionado. Su club emitió un comunicado explicando su lesión. Ricardo Orrego, ¿cuándo volverá a las canchas? Adelante, Richie. Acuido en Argor Benacito, Rimpos Espinosa y el nuevo alcalde Andrés Gómez, que superó a María Fernández. Al otrora poderoso Yair Acuña Cardales, cuestionado e investigado por diversas conductas, no le alcanzaron los 143.109 votos obtenidos en las urnas y fue derrotado por Entrolimpo Espinosa en la gobernación de Sucre. La respuesta del departamento es contundente, digamos. Casi 80.000 votos de diferencia con el candidato que saca la segunda votación nos da una enorme legitimidad, pero también nos otorga enormes responsabilidades. Digamos, nosotros no podemos ser inferiores a la responsabilidad que nos está dando el departamento hoy, Eduardo. Mientras tanto, Andrés Gómez, el alcalde de Lento de Cincelejo, es abogado y estuvo respaldado por la coalición Todos por Cincelejo. Y es la transformación social en la cual estamos buscando a través de programas que cada día vamos a llevar en la ciudad de Cincelejo. Y es precisamente buscando que la ciudadanía tenga más sentido, pertenencia por la ciudad, que tengamos más cultura ciudadana. El nuevo alcalde de Cincelejo fue elegido con 49.304 votos y derrotó a Mario Fernández Alcocer. Pausa, volvemos. Mucho se suspendió la audiencia pública por el proceso disciplinario contra el director de Instituto de Extensión de la Universidad Distrital, Omar Muñoz Prieto. Esta tarde podría haber decisiones. Pablo Arango, ¿quién es audiencia? Pablo Arango Roledo, continúen en estudio. Pablo, gracias. Y hasta aquí las noticias de Caracol Edición del Mediodía. Gracias por acompañarnos, que tengan una muy feliz tarde y continúe con toda la programación del canal Caracol. Caracol Edición del Mediodía.